El psicólogo estadounidense Frederick Burrus Skinner solía decir que el auténtico problema no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres. Y es que, ¿cómo hemos cambiado en apenas una década y media, verdad? Skinner se refería a algo que a día de hoy parece inminente. La incorporación de todo tipo de equipos tecnológicos a las clases y aulas del siglo XXI. Siempre hemos visto, por ejemplo, un ordenador como una herramienta que nos permite superar los límites humanos para almacenar y recopilar la información. Y, por tanto, algo aventajador en la forma de compartir el conocimiento humano. Sin embargo, son pocos los que se cuestionan si esto realmente supone un avance o si lo que estamos haciendo en realidad es atrofiar ciertas competencias cognitivas desarrolladas durante la infancia para convertirnos así en seres dependientes de la tecnología. En concreto, me gustaría hablar sobre la adquisición del lenguaje y cómo influye en ella la escritura a mano. Bien, sabemos que, por ejemplo, prácticamente cada vez que cogemos un lápiz repasamos mentalmente las letras y palabras que componen la frase que vamos a escribir. Esto es lo que se conoce como habla o ensayo subvocal y está relacionada con un área del cerebro que, además de activarse durante la producción del lenguaje, lo hace al reconocer una determinada letra. Esta zona del cerebro, la IFG, almacena información en función de la motricidad de la mano, es decir, en forma de memoria kinestésica, recordando los patrones que realizamos para trazar cada letra. De esta forma, podemos comprobar, por ejemplo, cómo para saber si una palabra se escribe con B o con V, nos vemos forzada a escribirla, es decir, que la escritura a mano es un tratamiento típico contra la dislexia. Debido a esto, si, como al teclear, aparentemente no hay diferencia entre los movimientos, pues no hay posibilidad de discernir entre unas letras y otras. Bien, si ahora nos vamos a un plano más del método científico, podemos encontrar la siguiente noticia. Lo que perdemos cuando la escritura a mano desaparece. Esta noticia, publicada en el New York Times a mediados del año pasado, contenía un enlace a un estudio realizado en la Universidad de Indiana por los investigadores Karin James y Laura Engelhardt, quienes se cuestionaron si el hábito de escribir a mano aceleraría el proceso de aprender a leer. Pues bien, durante el entrenamiento de 14 niños de edades comprendidas entre 4 y 5 años, todos ellos preliterarios, es decir, que no sabían ni escribir ni leer, se observó efectivamente una activación de diferentes zonas del cerebro. Según estos niños tuvieran que copiar letras y formas de imprenta, según tuvieran que calcar o trazar este tipo de letras, lo que podemos encontrar en lo que conocemos como cuadernillo rubio, o si tenían que escribir ordenador. Bueno, en este experimento no explotan cosas, pero supongo que estaréis deseando conocer los resultados. Los resultados que se obtuvieron cuando a cada uno de estos niños se les mostró el tipo de letra al que habían sido condicionados fueron los siguientes. En el contraste A, este de aquí, donde se comparan los niños que habían estado copiando letras y formas de imprenta con los que habían escrito ordenador, observamos una mayor actividad en la IFG, que es uno de los centros precursores del lenguaje, como habíamos dicho anteriormente, y de hecho, como resultado del habla o ensayo subvocal, de hecho, esta actividad es la mayor que se recogió en todo el estudio. En el contraste D, donde se comparan los niños que habían estado calcando letras con los que habían escrito ordenador, observamos también una mayor actividad en el caso de los niños que habían escrito a mano, si bien esta actividad es menor que en el contraste A. Por otra parte, en los contrastes B y C observamos actividad en otras zonas del cerebro, como el córtex del cíngulo anterior o el córtex paretal posterior, cuya función, a pesar de estar debatida a día de hoy, parece estar relacionada con la detección de errores en el trazo de las letras o un mayor esfuerzo por retener en la mente la forma y trazo de las letras. Pues de todo esto se deduce que la IFG se activa en mayor medida en el caso de los niños que tenían que copiar letras y formas de imprenta, cosa que se asemeja, por ejemplo, a lo que todos vosotros hacéis a diario en clase, tomar apuntes, seguidos de los que habían estado calcando dichas letras y por último los que habían escrito ordenador. Así que, bueno, ya hemos derribado el paradigma científicamente hablando y parece ser que el elefante en la habitación, como dicen los ingleses, se ha esfumado volando con sus enormes orejas, ¿no? O quizás no. O quizás no. Y es que, además de demostrar esto, me gustaría retomar lo que decía mi amigo Skinner. No se trata únicamente de que el ordenador o el teléfono móvil presente unas distracciones más atractivas, sino de ser realmente capaces de actuar con la libertad que nos definan nosotros. Seres con una dignidad congénita e inherente para oponernos al impulso que supone depender de estas máquinas. A ver, a mí, siempre que hablo de estos temas, me gusta hacer una pregunta y es ¿cuántos de vosotros os habéis planteado durante un día normal, no recurrir en ningún momento al teléfono móvil? ¿Cuántos de vosotros habéis dicho? Hoy desconecto. A ver, quiero ver esas manos bien altas. ¿Cuántos de vosotros lo habéis hecho? Más de los que esperaba, sinceramente. Bueno, aunque sean bien pocos, la cosa es que no me extraña. Y es que por naturaleza nos atraen los objetos brillantes y luminosos, como por ejemplo las pantallas. Y si tienen un sonido que no sea demasiado estridente, mejor aún. Sin ir más lejos, yo por ejemplo, a la edad de un año y pico, necesitaba observar una vela encendida para distraerme y poder comer. Y si no, es que no había quien me abriera la boca. Pero no hay que negar nuestra naturaleza, que en ocasiones supone un verdadero elefante entre cuatro paredes, para seguir haciéndonos preguntas y cuestionarnos lo que sucede a nuestro alrededor. A mí no me vale, por ejemplo, con la típica respuesta de los efectos de todas las tablets y todos los móviles que nos regalan ahora por Navidad, se verán cuando nuestra generación crezca. Todo a costa de que los intereses de unos pocos silencien o apacigüen el rigor científico, mientras el resto tragamos lo que sea con tal de que la vela siga encendida. O incluso, mientras pasamos el tiempo discutiendo sobre cuestiones más superficiales, como si deberíamos poner una hora más a la semana de matemáticas o una de plástica. Por todo esto, es sumamente importante que además de ahorrar recursos invirtiendo nuestro tiempo trabajando en el ordenador, lo cual es una cosa que no pretendo negar que tenga sus ventajas, que además de trabajar con el ordenador, sepamos no restarle importancia a otras cosas como, por ejemplo, la empatía, el contacto personal, o, como ya vengo diciendo, la caligrafía o la escritura a mano. Como recomendación personal, pueden llevar con ustedes una pluma y una pequeña libreta donde anotar aforismos, reflexiones personales o incluso planificar el día cada mañana para sacarle el máximo beneficio. Nunca olviden nunca olviden el placer de reproducir una hermosa frase sobre el papel en blanco. Y recuerden que quien solo sabe de ciencia ni de ciencia sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!